A más del 60% de los trabajadores que hoy pagan impuestos a las ganancias, les afecta la nueva baja. Hoy, mañana, salió a la calle para preguntarle a la gente qué opina sobre este impuesto. Mi hijo sí trabaja y me parece que es un montón, por lo que subió el impuesto a las ganancias con lo que cobra él. ¿Usted dice que la relación sueldo con el pago no? No, es muchísima. Es mala la relación, es mala la relación. Pasa los 15 mil pesos y ya le van a descontar un montón, entonces, ¿cómo es? Y me parece perfecto. Estoy partidario del impuesto a las ganancias, que pago impuesto a las ganancias, y creo que no hay financiamiento posible, si los que más tienen no ponen para los que menos tienen. Progresivamente y en la medida que el financiamiento se vaya aclarando, se irán dando este tipo de medidas, estoy absolutamente de acuerdo. La verdad me tiene cansada, o sea, me parece que no pueden sacarnos a cualquiera que gane 15 mil pesos, 20 mil pesos, que no es un salario enorme, o sea, me parece que no hay ganancias como para sacarte el porcentaje que te sacan. Creo que los impuestos son necesarios en cierto punto, pero que tendría que haber un control más equitativo. Me parece que debería haber sido un poco más abarcativa, o sea, que no sea para un porcentaje tan pequeño de los asalariados. Me parece que el sueldo no es ganancia, es remuneración por trabajo. Hay una cosa que es rara, porque me lo descuentan por un lado y me lo devuelven por el otro, así que bien no lo tengo claro todavía. Creo que se tendría que cobrar también a los que tienen los planes. ¿A los que tienen los planes? ¿A qué te referís? Y que con los impuestos que pago yo por las ganancias le están pagando plan a la gente que no tiene ganas de ir a trabajar. Son muy pocos los que les afecta ganancia. Un sueldo de 15 mil en adelante es el que recién empieza a pagar, el trabajador que empieza a pagar impuestos. Yo cobro 15 mil, pero no pago ganancias por el decreto, claro, estoy en el tope. Mañana no se cansa de salir a la calle y preguntarle a la gente qué opina. Hoy tocó impuesto a las ganancias y como vimos, hay quienes opinan que está bien, hay quienes opinan que está mal y hay algunos que ponen en duda a dónde va a ir a parar ese dinero.